Hoy no te voy a dar un abrazo No, no te lo voy a dar Hoy no te voy a dar un abrazo Pero sabes que lo tienes desde siempre Hoy no podré acariciarte con un beso Pero sabes que nunca te faltó eso Y no es que no quiera abrazarte Es que dependemos de un virus Y no es que no quiera besarte Es que debemos andar con mucho sigilo Y no es que no quiera Y no es que no lo desee Simplemente es que no puedo Simplemente es que no debo Pero me emociona mucho El tener que verte de lejos De darte un saludo con el codo Y de lanzarte un beso Y eso es todo Y estoy guardando abrazos para prodigarlos Y estoy guardando besos para más tarde Y estoy almacenando amor para repartirlo Y estoy amontonando cariño para compartirlo Y no es que no quiera Y no es que no quiera Y no es que no lo desee Simplemente es que no puedo Simplemente es que no debo Y no es que no quiera Y no es que no quiera Y no lo desee Simplemente es que no puedo Simplemente es que no debo Hoy no te voy a dar un abrazo Hoy no te voy a dar un abrazo.